Hola, buenas, soy Gak, bienvenidos de otro nuevo video de Smite, lo no sé muy bien la verdad. La cuestión es que hace mucho tiempo se subió un video bastante interesante que se llama y se titula Me pasé de League of Legends al Smite y me gustó. Este video lo subió este canal en concreto, Viking O'Neils, así que esto se lo voy a dejar directamente a ustedes ahí en la descripción para que vayan a verlo y en un comentario en el cloud. Y me dijeron hace mucho tiempo algunos conocidos que estaba bastante interesante el ver cómo la perspectiva de un LOL player venía directamente a Smite y que no le parecía del todo mal. Es un video de 26 minutajos, así que vamos a tratar de ver qué es lo que podemos ver interesante de este videito y espero que les guste un poco más. Así que iniciamos. Bueno, aquí tenemos a Smite. Hola mi amor, ¿cómo estás? Jugar, conquista, roles, puse carry, puse... Es argentino, ok. Vamos a ver los dioses. Tenemos acá, es real. La luz nunca muere. Aries, este está bueno, eh. Artemisa, ok. Tiene un barco. Atenea, amigo, me gusta cómo se ve. Es re fachera. Qué poco de dioses dan al inicio, ¿no? Barco, este es Gragas. Antes daban solamente dos líneas y tal de dioses. Aquí tenemos a Belona, a Riven. Este parece ser Riven. Camathots. Un murciélago. Este no se parece a ninguno del LOL. Chak. Uy, qué épico que se ve, este bicho. Parece Sion. Sion tiene una esquina o algo así. ¡Cliodla! Me encanta cómo reaccionan directamente a los dioses en específico porque... Claro, ellos están acostumbrados a verlos como en vistasen y tal. Y aquí se ven más grandes, ¿sabes? El 3D. Es cierto que es un Real Engine 3. Tampoco es que sea increíble los gráficos. Pero están tan acostumbrados a verlos de súper arriba, súper chiquiticos y toda la cosa. Que como tal, estos, pues al verse tan grandes, se ven como mucho más imponentes, ¿no? Más impactantes. ¡Tú! ¡Shinsao! ¡Qué grande, Shinsao! ¡Hachiman! ¡Máster Ji! Acá está el máster Ji. ¡Mi espada es tuya! ¡Izanami! Esta se parece a una del Dead by Daylight. ¡Jingwe! Un humano logro. Sí, sí, se parece. Diosa hindú de la destrucción. ¡Ajá! ¡Guapísimo el wallpaper aquí! ¡Gong! ¡Laserpinta y gong china! ¡Ah, volador encima! ¡Ok! ¡Ah, Maya, eh! Pensé que era chino. Loki, el dios del engaño. Pero va a haber todos los dioses, todos y cada uno de los personajes. La pasiva no me digas que da igual. Detrás de ti, inflige más daño como su ataque básico. Cuando impacta a su enemigo por la espalda. ¡Puto Shaco, amigo! La R, asesinar. Se teletransporta a la ubicación de su objetivo. En efecto, de Shaco. Y espera que veas un bucón. Espera que llegue a veras un bucón para que... Este realmente lo mismo, ¿eh? El egipcio. La mina está muy buena y el personaje está muy bueno. ¡Nemesi! Esta está refachera, man. Pero refachera. Poseidón. Ah, este es guapísimo para recién empezar, ¿eh? ¡Bamana! ¿Qué mierda es esto? Un chico, una chica, un enano. ¿Qué carajo es? ¡Emir! ¡Un bebé! ¡No! Este está muy bueno, amigo. Mirá el diseño que tiene, man. ¡Qué bueno que está! ¡Me encanta! Che, los diseños del jueguito este están bastante copados, ¿eh? O sea, le digo, le dicen, aprende un poco. Mirá lo que es tener así los campeones acá en primer plano, ¿no? Como ese... ¿Ves? Es que esto estaría guapísimo en el LOL. Que tú veas al campeón en específico y que se vea como el 3D así, el campeón grandecito. Que luego lo ves enano y que parece una plasta por allá súper chiquitica. Que parece una arepa aplastadita. Pues sí. Pero el hecho de que lo veas aquí, la verdad es que genera como más feeling, ¿no? Con el personaje. Cliente de mierda que tiene el LOL. ¡Que no sé a qué es eso! ¡Puey! Pero suena una banda, man. Suena un montón. Ratatrosque, esto. Lo dice el del LOL. Que tiene como 300 personajes. ¿Y esta artillita peleaban? ¡Asesino, dice! Pensé que era un soporte o alguna mierda como Yumi. ¡Asesino nórdico! ¡Qué tul! ¡Es Pikachu, man! ¡Tiene rayos! ¡Pikachu! ¡Qué porré! ¿Qué mierda esto? ¿Kassix? Ah, bueno. Este es Kassix, amigo. Hombre, ¿Kassix? Eso no es Kassix. Ojalá que Emprey pegará como pega Kassix, la verdad. Se lo comió a Rengar al final. ¡No! ¿Qué le pasó a Nasu? Este es el Nasu. Las drogas, boludo. Este Nasu. No, vas a ver a Nasus ahora. Es a Nubis. Ocho putos minutos la cola, man. Es un montón. Afrodita. Eso es un problema. Claro, me imagino que está buscando el servidor de Norteamérica Sur. Ah, qué problema. Diosa del Garche. Mira cómo le rebotan. ¡Timo! Man, es el Timo. Sí, sí, se parece al Timo. A ver, aquí hay un problema. Y esto me parece muy importante que lo llegue a hacer high res si en Smile 2 llega a pasar lo mismo. Y no sé ustedes si están de acuerdo con esto. Ya aquí yo creo que lo vamos a saltar directamente a cuando vaya a empezar su primera partida para ver qué es lo que hace. Pero me refiero es al tema de las partidas. Porque cuando eres nivel 0, hasta nivel 5 por ahí juegas contra bots, ¿no? Y es más fácil que te encuentre partida por lo general porque solo necesitas 5 personas. Pero en los servidores de LATAM Norte y de LATAM Sur creo que es imposible que encuentres partida ahora mismo. Porque no hay gente suficiente directamente jugando en el servidor. Entonces lo que tiene que hacer high res es directamente, yo te diría, que quitar esas vainas o decir directamente en estos servidores es donde puedes encontrar partida más fácilmente. Es decir, Brasil y Norteamérica. Y claramente Europa, ¿no? Pero que no entren personas de, por ejemplo, Argentina, de, yo qué sé, de Uruguay, que traten de jugar directamente en LATAM Sur y no encuentren absolutamente nada. LATAM Norte no encuentran absolutamente nada, ¿sabes? Como que ese tipo de problemas deberían irlos puliendo para que personas que entren nuevas al juego, que la verdad es que aunque esté tan muerto el juego desde hace mucho tiempo, siguen entrando personas nuevas. Que por lo menos esas personas no tengan una experiencia totalmente nefasta al empezar. Pero bueno. Partida, yo que voy. ¿Quiere que yo le cambie? O sea, yo voy top y le tocó solo. Y quiere, pero anda a la mierda, no te voy a cambiar eso. Eso es, como tiene que ser. O sea, ellos todos son estos. El support, que se vaya a jugar support. Yo tenemos a... Chin Sao, a la Riven. ¿Y esto no mantengo? ¿En serio? Vale. Te dije que no, man. Confirma. Te dije que no, man. Acá está. Uno de los mejores warriors para empezar, te diría que es Wanyu. Si apenas estás iniciando y tal, Wanyu puede ser un muy buen personaje para iniciar. O Chak. Estos dos serían como los mejores. Ya cuando entiendas un poquito cómo funcionan estos dioses así full warriors a habilidades, ya vas un poquito al tema de los autoataques. Y vas con Belona. Porque Belona también es bastante fácil. Es decir, no es que sea malo iniciar con ella. Y va, manita. Lo que pasa es que este tipo de dioses son como que situacionales. ¿Sabes? Como que tienes que utilizar bien sus habilidades en algunas situaciones en concreto. En cambio, Chak y Wanyu o King Arthur, por ejemplo, son dioses que lanzas habilidades todo el rato, haces daño y poco más. Y mantienes un buen sustento en la línea. Con lo cual está bastante bien. ¿Y esto no mantengo? ¿No sé? Uh, el tonto este no entiende, boludo. Un pelotudo no seleccionó. Esto me recuerda a LOL, amigo. Mira la náloga que tiene en esa WTF. Ya, bueno. Ahora sí, me tocó carry. Tres horas después. Me tocó carry, ok. Vamos a ver. Yo te diría que él va a escoger a Nidh. O va a escoger a Artemis. Cualquiera de estos dos. Eso o va a escoger a Hachiman porque le recuerda a un personaje en League of Legends, básicamente. Ojalá escoja a Nidh, la verdad. A Nidh o a Artemis. Yo te diría que serían los mejores para iniciar. Vamos con el real. Vale, con el real. Bueno, Apolo no es mala opción. Apolo no es mala opción. Es decir, quiero decir que estaría bien. Les canta a los rivales. Qué mierda. Entonces, en el equipo tenemos a Nasus, es real, Zona, a Asir y Lux. Y abajo tenemos a Rai's Joven. A Lux. A que mierda es el fauno ese del bosque, no sé. Rengar, boludo, supongamos. Mi Fortune y Shen. Comienza la partida, señores. Este fue el meta en el que Nidh era de los mejores bitlaners. ¿Por qué una tira con las dos manos y otra con una? Ya lo que me perdí. Bueno, mientras voy a la línea, que creo que tengo aquí a la izquierda. Tiene el mapa aquí en Nano, mira. Lo puso como en el League of Legends. Puso el mapa en Nano aquí abajo, a la derecha. Y puso... Está bien, está bien. Buena acomodación, la verdad. Voy a leer las habilidades. Después de día de ataque básico exitoso, Apolo tiene audacia y aumenta su velocidad de ataque en 100%. Bueno, eso no está nada mal, ¿eh? Voy con Zona, pero está flaca esa Zona. Estoy en un par de guías y tengo entendido que hay que hacer los buffos al principio. Este me lo quedo yo. Espero que hayas visto guías de Gakoyete. Hoy al otro se lo queda el soporte. Estoy re perdido con esto. Ah, y lo bueno es que te subo automáticamente las habilidades. Está bien, está bien. Con que hagan buen campamento, está bien. Lo ideal es hacerte, aunque aquí no se ve, es el campamento. Ahora mismo en el meta, claramente está hacerse el verdecito. Que por aquí no se alcanza a ver por el tutorial. Y el morado que se están haciendo. Bien, y ahora le ayudo a esta. ¿No? Bueno, vamos. Pero bueno, está bien. Que por lo menos se hagan un buffo. Está más que perfecto, la verdad. Para sus primeras partidas. Matando, boludo. Y ahora la oleada. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos autoataques, buenos autoataques. Cuidado porque te revienta el Ares. El Ares hace mucho daño. Ay, ay, ay. Buena Aegis. ¡Ah! ¡Oh, la concha! Ya me morí, bro. Estaría bueno saber qué hace mi soporte para saber cómo jugar. Pues no tengo idea. No sé ni qué hace de persona. Sí, ya, eso es probable porque ahí no hay nada que hacer. Ahí está, Raleigh. Rompe el orto, este hijo de puta. Eso es, eso es. Ah, bueno, sí le pego, ¿eh? Ay, ay, ay. Apunta bien, ¿eh? No da mal los básicos. Hay personas que he visto sufrir mucho mal. Bien. Buena utilización del stun. Bien, bien. Básico, básico. Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. Los minions, los minions. Cuando tengas el dash. Mi soporte tampoco hace nada, ¿eh? Ya, tienes una Chang'e su, por lo siento por ti. Pero bueno, toque ahí. Vale. Si le pego a esto, te da buenísimo. Casi, casi, casi. Vamos a ir entendiendo el rango. Sí, es zona, boludo. Acaba de tocar una canción. Acaba de tocar una canción. Vamos, Z. ¿Te llevas la kill, Z? Ay, casi. No sé ni qué estoy. Así viene el jungla. Ahí está el jungla. Bueno, así pushando, supongo. Eso es, en efecto. Porque veo que se puede como medio abrumar las personas porque no entienden absolutamente nada de lo que está pasando. Porque una nidle te lanza un 2, empiezas a atacar básico, empiezas a pegar básico más lento. Luego tienes al otro lanzándote cadenas, lanzándote fuego. El set viene, lanza una habilidad rarísima que no entiendes, no la mata. Te pasan muchas cosas. Y en general, en todas las partidas, cuando inicias, estás súper perdido. Así que lo mejor que uno pueda hacer como principiante, aquí esto es un consejo que les doy a amigos míos. Pushen, pushen y cuando vean a alguien low, matenlo. Poco más. Nada más. No se preocupen por absolutamente nada más. Y cada vez que vean que el campamento de la jungla está open para hacer, que el iconito está dibujadito y no está cargando un circulito de tiempo, vayan a hacerlo. Y poco más. Nada más. Cuando tengas nivel 15, 16, empiezan a rotar y empiezan a hacer pelas contra todo el equipo enemigo. Sí, culiao. Y esto le tengo que pegar el escudito, creo. Culiao. Está uno de vida el culiao ese, eh. Uy, está uno de vida, man. Casi, 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 casi. La chonga tiene que vaquear, no tiene maná. Cuidado con el dash, que van a matar a los niños. Buen intento, buen intento. Es un buen intento. Pero culiao, no entiendo nada, po. Ah, esa barrita que está arriba de mi foto. Se va cargando y cuando se carga, creo que se activa la pasiva y me da el 100% de velocidad de ataque. Uno, cinco el marcador. Uy, Dios mío. Ah, sí. Con cada ataque va, se va cargando esa partida. Eso es, la verdad es que es poco, eh. La verdad es que es poco. Para cuatro minutos de una partida de nivel 10 es bastante poco. Normal, eh. Es normal que ya vayan 15. Vale. El 2, ok. Me va a ser re cagado, boludo. Tiene que acostumbrarse al rango del 2, ¿no? Del área. No me gusta el área. Igual sabe por qué te da protecciones físicas. Así que, aunque no lo sepa. Uy, qué asco. Le funciona. Por dios. Nivel Ares. El, 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 el. Qué mierda, boludo. ¿Qué, qué eso? 0-3 voy, amigo. Qué mal. Y nivel 3, hoy. Es normal. Ir 0-3 contra un Ares. Si no sabes qué es lo que hace Ares. Con sus cadenas te hace la vida imposible, literal. Ahí está, ahí está el jungla. Vamos, Zed, vamos, Zed. Buen dash, buen dash. Ahora básico limpio. ¿Lo matamos o no? Vamos, chongá, colabora, colabora. Chongá, chongá. Es el tanque igual, ¿no? Le falló la ulti a Ares. La G no sé qué hace. Vamos. Ay, qué bien. El dash, el dash. Ay, le dio susto. Si hubiera dashado, agresió, lo mataba. Pero bien, lo mató, lo mató. Uy, va aquí a. Utilizó la G. No sabía qué es lo que hacía. ¿Tengo que venir a la jungla? ¿Se rinde o no? En el LoL no te rinde diciendo que se venía a la jungla, pero ni de chiste. Ah, bueno. Mira, justamente eso es lo que estaba diciendo. El LoL no te rinde venir a la jungla siendo ADC. Entonces, supongo que sí, es verdad, ¿no? Pero acá, como en Smite, tú siempre necesitas un buffo siendo solo laner, siendo midlaner, siendo support, siendo ADC, siendo jungla. Siempre necesitas un buffo encima tuyo. El moradito, precisamente, te hace tener más velocidad de ataque. Así que, good para los ADCs. Oye, cagatino. Bueno, ya viene la... Vale, buena cantidad de la de minions. La ninja esa muy agresiva, ¿eh? Muy agresiva. Uy, le pego un montón con la cola. Ni ella y no sé qué mierda hace, bro. Léela, léela. Vas a alucinar cuando salgas volando con la carroza, ¿eh? Bien, bien, buen poke. Me gusta que constantemente pokea, ¿eh? No sé, aprieta la ulti. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Bien. ¿Es que se murió la otra? Sí, sí, sí. Se murió la matada chonga, bien. No entiendo nada, bro. ¡Uy, viene jungla! Lo mata, lo mata, lo mata. Bien, bien. Toma, hijo de puta. Buenos básicos, ¿eh? ¿Y ahora? No, no, la van a matar. Bueno, básicos, apunta bien los básicos. Dos, tres. Bien. Ay, me están siguiendo, me están siguiendo alguien. Ah, son los niños. ¿Qué hacen acá? Ahí está, vamos, va, ya. No me ve nadie, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, tiene medio. ¡Uy, viene el león, viene el león! Uy, empezó a pegar fuerte golpe el bicho este. Es cuando vea al verdadero león va a sufrir. Anur. Ya, mi hijo de puta. Esa cadera, ¿hay una que te trae? Creo que la ulti y la otra, no sé qué hace. Ay, casi. Si le da la nid, la puede matar de un básico, ¿eh? Porque ya hace buen daño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Buena Aegis, buena Aegis, buena Aegis. ¡Uy, nos vemos! ¡Que mueren hacia Ares, que mueren hacia Ares! Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Esas cadenas son las que los atraen. ¡Epa, casi lleva la kill! Me robó la kill, güey. Me robó la kill. Bueno, yo ahora tengo que romper este escudito, supongo. Mira, ya está haciendo más que mucha gente que lleva tiempo en el juego y que le da absolutamente igual a este bastión. Este bastión es importante hacérselo. Bueno, igual. Y te dice, este escudo proporciona protecciones adicionales para tu torre. Una vez destruido, no reaparecerá. Defiéndelo de los dioses enemigos. ¿No va a dar? Porque por algo está. Y te da 50 de oro. O sea, está bastante bien. ¡Cae, sí cae! ¡Cae! ¡Toma la torre, forro! Cuidado, cuidado, cuidado que la nid hace daño, ¿eh? Hace daño. Vamos de vuelta. ¿Qué ítem tengo? Flecha dorada. Daño de ataque básico. Guanta el devorador. Robo de vida. Objetos populares. Bien esto. Esto es una recomendación que yo le he dado a muchas personas que apenas se están iniciando. Y es, ¿qué me buildeo? Porque aquí yo no tengo como recomendaciones de build como bien especificadas como en League of Legends. Aquí yo lo que recomiendo es que vayan a objetos populares y que se compren lo que la gente se compra aquí. Que como ves, es una build literalmente perfecta. O sea, vas a tener el Executioner, luego la Demon Blade, luego el Domination y luego el Deathbringer. Con esto vas a tener una build excelente en este meta, claramente. Ahora mismo con Apolo probablemente no te vas a hacer esto. Pero vas a objetos populares y te van a recomendar lo que se está haciendo todo el mundo ahora con Apolo. Así que excelente eso. Buena compra automática. ¡Ah, es compra automática! ¿Y te compran objetos populares? Pues está perfecto, la verdad. Yo pensé que la compra automática te compraba lo recomendado. ¡Uy, cerró unos! ¡Uy! ¡Activa el R! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bien! ¡No, pero no te tiré vos, pelotudo! ¡Ay, por Dios! Pensé que tiraba algo, ¿no? Que se tiraba él. Tengo que admitir que está bastante entretenido el jueguito, ¿eh? Está bastante entretenido. Ahí tiraron mi torre. Eso es culero. Bien. Sigamos con los niños. Me parece guapo que disfruten un poquito de mal. Así que voy a matar esto y... Hoy voy a hacer ese bicho de la jungla que, bueno, no está en la jungla, pero se entiende. ¡Y la lacrán! Che, cuando activa la pasiva, pega bastante fuerte este culiao. Bueno, no me quita nada. Sí, Apolo, es bastante rotillo con la pasiva. ¿Eso es escudo? ¿Sabes qué? Es tutorial, sale por acá abajo, ¿sabes? Así que me voy a la jungla. Entonces, casi que no lo vas a estar leyendo. ¿Dónde están los campamentos? Acá hay uno. Campamento de velocidad de ataque. Contra los dos, no hay chances. No, no, no. No hay chances, no hay chances. Vete, vete. Viene de los básicos, ¿eh? No, no, mejor no, mejor no. Mejor no. El dash agresivo me gusta. Como jugador, la verdad es que... ¡Uy! Le metieron un uno por la pasiva de Nid. ¡La matas, la matas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Al piso! ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo hizo perfecto. Hizo el combo perfecto. Apolo cayó, pegó el básico 2, básico 1. O sea, literalmente usé el combo excelente. Por media inercia le salió bien el combo. No sé si hacía algo, pero yo la tiro. Está jugando muy bien. Ahí lo tengo atrás, ¿verdad? ¡No! Cerro unos. Cerro unos es nivel 15, pero cerro unos, papi. ¿Qué está haciendo, mi rey? ¿Qué está haciendo en este matchup? ¿Qué está haciendo en esta partida? Deje de estar matando a las personas que apenas están iniciando. Váyase a jugar con los suyos. Eh, para encontrar 0 a 1, para encontrarme, para encontrármelo. 3, 5. Bueno, estoy mejor que 0, 3 al principio. Che, ¿y esto qué? ¿El nexo? Yo, un ángel de Digimon. Eh, allí hay un horido. Che, o sea, ¿yo cuánta distancia puedo recorrer con mi ulti? Parece que puede volar. Sobre todo, ¿no? Mucho, eh. ¿Cuánto tiempo vuelo? No dice. Ay, ay, ay. Me asusté. Oh, mira cómo farro mío, papá. Vamos, vamos, vamos. Vamos que van por atrás. Voy con mi R. Vale. Nice try, nice try. ¿La matas? Yo creo que la matas, eh. No le pegué, boludo. Sí, con el ejecutivo no le hacían mucho daño. Viste que le pegó todos los básicos, eh. ¿Cómo aprieto la G? Se me marean todos los botones. ¿Qué mierda? Me está pegando tan fuerte. Los minions y el Ares. ¿Cómo me ha pegado tan fuerte? Putos minions. Me hicieron vergo los minions. Te mata el Ares. Uy, falló la otra cadena. Te maté igual con el fuego. ¡Uy! ¡Qué mierda! Por Dios. Vale. Toma el piso. Yo creo que tienes que vivir en carne propia, ¿no? El hecho de que Ares te mate. Porque Ares es un dios muy bueno. Como guardián. Hace muchísimo daño. ¡Pina sus! Che, pero corre como perro. Este parece Warwick. Y ya vas a ver a Warwick. Puede mejorar tu fragmento una nueva reliquia. Es Penrith. Vamos a comer esto así, ¿no? 800. Y esta nueva me tengo que comprar el purificar. Eso me estoy viendo en las guías, siempre. Este campamento de evolucionamiento. Pues excelente. Mira, las guías que viste, la verdad es que de lujo. No estoy quedándome con ningún. Campamento de vida. Tampoco. Este tampoco. ¿Cómo que hacemos Rotomit, no? Vamos a ver. Este oracle. Sí. ¿Qué te da esto? ¿Qué te pega más fuerte? ¿Me da algo? ¿No? Vaya mierda. No lo leo yo. Ese campamento lo que hace es permitirte tener un ward en la Gold Fury, que es este objetivo grande de aquí. Es como que el dragón sería el dragón en League of Legends. Probablemente. No tan épico como el dragón, porque no te da tantos buffos. Simplemente te da oro y ya está. Entonces eso, básicamente, te permite tener un ward ahí. Nivel 19, hermano. Ser Nuno. Vaya ese. Bueno, 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 bueno. Si digo lo que pienso, ese Ser Nuno, me banea YouTube. Tan fuerte va a pegar. Ay, está acá, boludo. Menos mal, no lo persiguió. Si lo perseguía, lo mataba de los básicos. Nos vemos. God, ¿eh? Volvamos a la base. Tremendo. Vamos, que se viene el quilombo. Pero... Vale. Que Merlin es nivel 16. Cago, esto puede pasar mucho, ¿no? Que te puedes encontrar con una disparidad de niveles muy grande. El Ser Nuno se da nivel 19, que es alguien que ya lleva tiempo jugando en el juego. El Merlin, que sabe más o menos cómo jugar bien. Bien. Básico. Bien. Buena, buena, buena. Y claro, y tú, como no sabes muy bien cómo farmear... Ese tanque de mierda me estás escuchando. Vamos a hacerlo acá. Eso está feo. Por eso yo lo que recomiendo siempre es que farmees full en la oleada todo el rato. Y que el caos que suceda en la partida, déjaselo para el resto de la partida. Tú simplemente compra wardsitos. Eso sí es algo que he visto que no ha hecho. Que tal vez en las guías que ha visto no la han recomendado. Por eso tienes que ver las guías de gankoyete. Porque yo te recomiendo mucho que compres un ward o dos wards. Que siempre, cada vez que salgas de base, salgas con wards. Y pongas wardsitos, si eres un ADC, en esta zona. Para saber si te van a gankear. Y ya está. Y mantengas yéndote a tu torre y poco más. ¿Qué es lo que tiene? El farmeo. Me imagino que puedo salir un tanque, ¿no? Ares, precisamente, te diría que... No me dejas el Lash, boludo, hijo de puta. No. Es que mira lo que le quita con la cadena, hermano. Vale, bien. Le está pegando todos los básicos. No ha fallado ni uno. Buen bits. Me saqué el poder, me saqué el poder con purificar. Los minions, no pasa nada. Pero ¿cómo pegan tanto los minions, boludo? Bien. Ay, se lo llevó la chonga. Se lo robó, eh. Se lo cambian en los minions. Bueno, al menos algo de robo de vida tengo. Dios, ¿cuántas veces voy vaqueando ya? Claro, el loot casi no vaqueando, ¿no? Solamente cuando están muy, 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 muy lows. O ya no tienen nada de maravilloso. Bueno, ya puedo farmear mucho más fácil, ¿eh? Lo van a matar. Vale, esa ni es desmatable, ¿eh? Desmatable, desmatable. Uy, cómo te dolió. No te vas a sacar. La mata, la mata, la mata, la mata. Tuya, tuya, tuya. Bien. No, bueno, no. Se le da bien a Polo, ¿eh? Se le da bastante bien a Polo. No, supongo. Cuidado porque... Bien. Ah, le erraste. ¿Qué pasó, pete? Le erraste. Y le cortó el 3. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que creo que igualmente te mata, ¿eh? Porque hoy va a tener el 1. Claro, no pegás nada. Y te mata. No pegás nada. Te estás poniendo el codo porque te estás cagando todo. Cortale el fuego. Puto minion a salvarlo. No te vas a escapar. Bien, bien, bien. ¡Bien! Soleado. Soleado. ¿Cuánto voy ya? Muy bien, muy bien. Excelente. Bastante bien. Me está gustando. Me está gustando. Va 666. Está para la derecha, ¿no? Que lo están haciendo recaga ahí al pájaro. Ahí está el amigo Serluno. O sea, haciendo cosas de... Persona... Con poca vergüenza. Vamos, vamos para allá. Matemos el pajarito. Uh, ya la rompieron. Pero para entrar... No te recomiendo entrar ahí, ¿eh? Hombre, está low, güey. Ay, si tuvieras el beat de antes. Bien, bien, bien. Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas. Leoncito de mierda. Oh, qué buena. Y se llevó el shutdown. Leoncito. Ay, qué putos minions. Es que leoncito. Ahí está. Dios. Ay, siento los pasos. Leoncito. Leoncito, pensé que era un campeón. No sé si hay buena idea pelear así, ¿eh? Creo que no. Vale. Defiendan el carril izquierdo, dice. Sí, hija de puta. Pero para... Uy, no, sí me viene. Están muertos, ¿eh? Chiqui, ¿no hay un campeón enemigo ahí? Uf, lo que quita. Ah, F. Agis. Buena Agis. Dash. Bien. Ah, él tiene. F. What the fuck, man. Me cagó. Kaylin. Ese es Kaylin. Kaylin. Aquí está el... La lechuza Orgus. Esa ulti de Nidh es como que una ulti de Ashe, podría ser. Pero apuntada, básicamente. No sé si Kaylin tiene una ulti así, creo que no. Una subwarwick. Voy 7-7-7. Una ulti que atraviese literalmente todo el mapa. Una flecha que atraviese todo el mapa. Esa es la ventanita. Pero con Nidh lo apuntas. Tengo que mirar más el minimapa. Me voy a farmear a la derecha. Por eso el minimapa yo recomiendo que lo pongan aquí. Grande. Es decir, te corta un poco de visibilidad, es cierto. Pero entonces para eso lo que puedes hacer es bajarle un poco la opacidad. ¿Sabes? Le puedes bajar un poco la opacidad en el editor del bull. Ok, va el bull trundle. Y ese... Y estás perfecto. Mira, esto no lleva mucho, ¿no? ¿Este buffo lo puedo agarrar yo? Pues en teoría no. Ah, sí. Pero bueno. Están peleando. Vamos, ayúdalo a los pibes. De mi caballo del cielo, volador. Vale, vale. Al ser unos, al ser unos. Bien, 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 bien. Llegó Papi. Vale. Dashia, Dashia que te matan. Dashia que te matan. No, 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 no. F. Es que está feo esto porque... No quieras ser menos la TF. El ser unos en el equipo enemigo... Pues es alguien que sabe jugar. 06 va la lechuza. Qué culiao. La lechuza 06. Oh, me mataron al varón y al dragón. O lo que sea que son esas cosas. La lechuza, porra. Bueno, si tienen varón... Vaya a partir de la teadruda así. La lechuza. Esperamos como en el Lola que termine la TF o... O qué onda. Yo me voy a quedar piola, voy a tratar de no morir. Porque me están culiando bastante. Me voy a agarrar el campano. Bueno, es que no tanto, eh. O sea, ataque, ataque speed camp. Te lo ponen con cartelito y todo. Bien. Y no enseñan bien lo de las mascaritas. Vamos a pelear con el asus. Porque esa es una mecánica que es más o menos nueva. Lo de las mascaritas que aparecen. Mira, aquí. Aquí. Hay un azul, amarilla, púrpura. Todas esas mascaritas dan un buffo específico al buffo en concreto. Entonces, si tú sueltas el buffo y le das un básico a la mascarita azul. Ese buffo te va a dar 10% de cooldown. ¿Sabes? Luego, eh... Le das un básico a la amarilla. Que él ya tiene la amarilla aquí puesta. ¿Ves? Que es color amarillo. Este circulito. Pues básicamente esto dice que tiene más penetración. El púrpura. Si le da un básico a la mascarita púrpura. Va a tener más velocidad de ataque. Cositas así. Eso debería explicar un poquito mejor. O debería ponerle como con colores. Y que salga un iconito arriba que diga la velocidad de ataque. O lo que sea. Que sea más visual para las personas. No sé si hubo una idea de pelea acá, eh. Porque tú ves esas máscaras y ni te enteras. Piensas que es diseño del mapa. El daño que hace. Míralo eso. Hermano, le da todos los básicos. ¿Pero este señor? Uy, vienen por top, boludo. Acierta más básicos que yo, eh. Y no lo digo en broma. Tengo que defender. Lo van a reventar a la torre. Bien. Vamos. Le hicieron mierda a la torre. No vas a entrar ahí, eh. No, no, boludo. Por ahí no. Eso es, bien. Defiende, defiende. Que tu equipo está dormido allá en la izquierda. El puto ser nulo. Es que para encontrármelo y hacerlo mierda. ¡Ay, por Dios! Fuera, ellos. Uf, me salvó. Matando a gente que apenas inicia. Pero claro, ¿qué está haciendo? Vaya, güey, con la gente de su nivel. ¡Ay, por Dios santo! ¿Cómo pegan así? ¡Ay, hijos de puta! La partida ya está muy difícil, eh. ¡Ay, buen daño! ¡Buen daño! ¡Básico! ¡Básico! ¡Buen crítico! ¡Pégale, boludo! ¡Bueno! ¡Ay, hijo de puta, moríte! ¡Potan bien! ¡Truendo bien! ¡Bueno! Oye, qué bien, eh. Juega bastante bien a este señor. Se le da bien acertar autoataques. Te voy a romper el orto, vos. ¡Uf! Me comí un básico ahí doloroso, eh. ¡Eh! ¡Zoe! ¡Zoe! ¡Zoe no tiene nada que ver con Zoe, eh. Pero sí, entiendo el por qué se te pareció a Zoe. ¡Uy, lo que pega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡What the fuck! Ya, pero la discordia está dormida, eh. Si la discordia le hubiera pegado. A ver, Horus. ¡Este es un pelotudo! ¡Pobre Horus! ¡Para pura lechuza! Pero esa mierda pega muy fuerte, amigo. ¡Qué campeón, eh! ¡Ser unos! ¡El dios cornudos! ¡Ser unos! Mi pana, Ser unos. Este tipo nunca le voy a tirar una habilidad. Horus es que es un dios que le puede sacar más el provecho en las partidas de personas que apenas inician. En el rol de support. En el rol de solo tampoco tanto, la verdad. Y mirar es que tiro un muy buen muro, eh. ¡Me recagó, boludo! ¡Ah, y aquí ya se pierde, ¿no? ¡Nada de rendición, nada! Y no quiero apretar F7 porque seguro va a tocar algo del OBS y me va a cagar la grabación. Rompieron el inhibidor, bol. ¡Vale! ¡Nasco! ¡Nasco! ¡Nasco en 13 segundos! ¡Que aguante el ancestro! ¡Se aguanta, creo! ¡Me necesitan! ¿Bien discordial? Están débiles, están débiles. ¿Puedo entrar con R? No, no sé si es buena idea. El autobuy está bien, eh. Le compré una muy buena build. Que funcionaba en el meta y que le permitió tener literalmente todo lo que necesita con Apolo. ¡Por Dios! Que alguien los ataque. ¡Están débiles! ¿Gaco, entonces me puedo hacer esta build ahora mismo? No creo. ¡Ay, la puta madre! Ahora mismo el meta ha cambiado un poco y te puedes hacer otras cosas al inicio. Pero igualmente te puedes hacer esta build y también estás bien, eh. Pero hay otras cosas en el meta mejores. ¡Uy! ¿Me curo si me meto acá? No, no me curo. ¡Lo matas, lo matas, lo matas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Ay, revivió con el timeline! Bueno, igual lo mató. ¡Uy! ¡Qué crítico! ¡Al piso! ¡Oh, también! ¡Qué daño hace, no! ¡Todo me lo llevo! ¡Yo me lo robaron la kill, pero vale! Y el Cernuado está haciendo split push. ¡El León, Centauro, Cabrito ese en la izquierda ahora! ¡Parió! ¡Oh, qué va, ya! Vamos a vaciar. Ahí está el hijo de puta. No le puedo pelear así ni de chiste, me va a reventar. Y ya puede pelearse contra el Cernuado, ¿sí? Si el enemigo no los detiene y entran como quiere. Pero ya está full build. Así funciona, ok. Si yo necesitaría penetración de armadura, porque si no... No va a poder esta partida, eh. Está interesante. Me gusta también cómo las comenta. Ni por acá, hijo de puta. ¡Uh, la puta está esta! ¡Ve, ve, 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 ve. Así dale, así dale. Eso, 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 eso. Básico, básico, básico. ¡Bum! 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 ¡Oh, se te pegó, se te pegó! ¡Oh! Qué buena Qué buena, qué buena Clave, 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 impresionante Cuidado, cuidado, cuidado Vuelve para atrás, vuelve para atrás ¿Qué nos estás viendo? Que están todos ahí Puto animal Bien, bien, bien Uf La verdad es que De la partida Está siendo el mejor jugador él, ¿eh? Está siendo el MVP Está difícil porque ya no tienen Ni un Fenix Y el Cerno no es preciso la cochinada Del splitpush Imagínate lo desesperado que tiene que estar Para hacer splitpush En una partida así Ok, nos julearon Ah, pero todo divertido, ya estoy full wheel ¿Cuánto salí? Ahora imagínate, en una partida En la cual todo el mundo tenga el mismo nivel Y que no haya un imbécil como el Cernunos Yo creo que habría sido muy disfrutable Porque era muy para ellos, para ti Para ellos, para ti Porque está mucho más equilibrada ¿Cómo salieron esos derrotas a tu casa, pt? Estuvo bueno el juego Me gustó La verdad que Bien Bastante bien Me recordó la época cuando recién comenzó el LOL Que nada, era re divertido Cuando recién comenzó el LOL Después te enfermas de la cabeza Pero al principio Igual le di honor al estúpido Esto tendrá que reportarlo, boludo Así que nada Les mando un abrazo Y hasta la próxima Vale Ahí está el video Pues A ver Auron, Auron Por favor Pues bueno amigos míos Ahí está el videíto Espero que les haya gustado Me pareció interesante Ver la verdad Su perspectiva Como recién inicial Y el video como tal Me gustó Mira, tiene 83 mil views Este tipo de contenido La verdad es que gusta Si Vamos a ver si Este vikingo Nils Ha hecho más videos de Smite Ojalá sí Pero parece que no Ha hecho full 7 7 Diz Ah bueno mira Ha hecho un poquito más videos de Smite Está bastante bien Vale, vale Que se anime Que se anime a seguir jugando Smite La verdad Que la verdad Si Si más gente empieza a crear contenido de Smite También a mucha más gente Se le genera la venita De empezar a jugar más el videojuego Así que está bastante bien Así que amigos Si les gustó el video Ya saben Pueden dejarme un like Si te muestran apoyo Pueden decirme Qué les pareció el video ¿Qué opinan al respecto? Si son nuevos Si ya llevan tiempo ¿Qué les parece este tipo de contenido De personas que apenas están iniciando? La verdad me parece que está bastante guapo Y Si fue así Ya saben que pueden dejarme un like Si te muestran apoyo Pueden suscribirse aquí a la campanita Para que no se pierdan ningún video Que ya iniciamos nueva serie aquí en el canal Que ya van a ver próximamente Y sin más dilación Yo me despido Un saludito a todos Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!